Parquita Parquita No puede, no puede, no puede No puede Está mirando Me como Pero eso nomás se puede ver la cámara No nosotros Lo que ve por la El espejo va a ver No, no se puede ver No puedes meterla para acá ¿Para afuera? Para acá afuera ya se le quedó Lava